10.000 con Jesús, América Latina Dice el Evangelio del día viernes En aquel tiempo, uno de los maestros de la ley se acercó a Jesús y le hizo esta pregunta ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó El primero es, escuche Israel al Señor, nuestro Dios, es el único Señor Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no existe otro mandamiento mayor que estos Le dijo el escriba, muy bien maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los orocaustos y sacrificios Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ya nadie más se atrevía a hacerle preguntas Hoy vamos a comenzar este rato de oración Pidiendo de una manera especialísima por los ancianos Por toda esa gente que está en este momento guardada en sus casas Que no pueden salir Que están pasando angustia, miedo Soledad, sobre todo soledad Porque no pueden recibir, no pueden salir, no pueden compartir Creo que vale la pena que recemos todos juntos Porque la oración entre todos Jesús lo ha dicho cuando dos o tres se reúnen en mi nombre Dios los escucha Dios es más benevolente cuando nos unimos para rezar Hoy pidamos de una manera especial por todos esos mayores Por todos nuestros abuelos, abuelas Por nuestros padres que están encerrados Yo tengo a mi padre que está viviendo la cuarentena En su casa, encerrado Y le cuesta porque por momentos no sabe qué más hacer Ya no sabe qué planta regar o qué cosa limpiar O qué problema ver Porque se le hace pesada la soledad Y así tenemos a muchísima gente conocida Todos mis tíos grandes están todos encerrados Y solo los visita un hijo por día Porque además hay que evitar que los niños Acudan a ver a sus abuelos Y tantas medidas más que se han tomado Por eso rezar por ellos Y hacerles la vida lo más agradable posible Creo que es bueno pedirle a Jesús que nos dé La capacidad para darnos cuenta De qué manera podemos ayudar A tantos abuelas y abuelos que están solos O padres o madres Que están solos pasando este mal momento Con tanto temor Podemos llamarlos, podemos mandarle mensajes Podemos hacer que otros los llamen Darles ideas, darles tareas Podemos hacer muchísimo bien Si ponemos la cabeza y el corazón en eso Y respecto a lo que el Evangelio nos plantea Que es este Amar a Dios sobre todas las cosas Con todo el corazón Con toda la mente Con todas nuestras fuerzas Es lo que los cristianos Normalmente llamamos santidad Ese parecido con Dios Que buscamos en todo momento Queremos identificarnos con Jesús Tener los mismos sentimientos Los mismos pensamientos Las mismas maneras Los mismos modos Para hacernos tanto a Jesús Que cuando alguien nos vea Diga Mira, esta persona seguro que conoce a Jesús Este parece que lee la vida de Jesús Que la conoce Se parece a Jesús Ojalá puedan decir de nosotros Mira, esta persona Por lo que acaba de hacer o de decir Se parece a Jesús Que parecido a Jesús Así me lo imagino a Jesús Haciendo esto Que esta persona ha hecho Ojalá Todos nuestros actos Todo nuestro hacer Todo nuestro pensar Lleve a los demás A que se parezca Cada uno de nosotros Lo máximamente posible a Jesús Necesitamos tener este Aparecido al Señor Y para eso Una herramienta son las virtudes Tener esos hábitos Esas facilidades Esas capacidades Que ya Pasan a ser parte de nuestro patrimonio Para poder parecernos a Jesús Jesús tenía virtudes Jesús tenía hábitos Jesús tenía facilidades Y nosotros tenemos que seguir ese paso Es el camino El único camino Que transitamos los hombres La gracia Que nos va transformando el corazón Poco a poco A medida que se lo pedimos Pero sobre todo Cuando ponemos en ejercicio Nuestra libertad Diciéndole al Señor Que queremos Parecernos más a Él Actuando como Él actuaba Porque Jesús Nos deja nuestras manos Está en nuestra libertad El parecernos más A Dios O parecernos menos a Dios Dios No basta con que simplemente le digamos Señor transformame Y nada más Y no hago más nada Dios necesita que nosotros hagamos Que pongamos de sí Todo nuestro esfuerzo Para que Él pueda transformarnos Y eso lo hacemos Por el camino de las virtudes Que son esos hábitos Operativos buenos Esas inclinaciones Estas facilidades Con las que contamos Para parecernos más a Dios Si uno piensa No sé La generosidad Bueno Se consigue repitiendo Actos de generosidad Si yo hoy repito Tres actos de generosidad Al final del día Tendré más facilidad Y mañana Y pasado Y así Tendré más facilidad Para hacer más actos De generosidad En cambio Si hoy He realizado Un acto de egoísmo Va a ser muy difícil Para mí Hacer un acto de generosidad Después Voy a tener un freno De mano en el corazón Que me va a impedir Hacer un acto de generosidad Y estos días Que estamos viviendo Con esta pandemia Que está causando Tantas muertes En tantos lugares Y que exigen Muchísima responsabilidad De parte de todos Para aislar Para no salir Para hacer todo Lo que está previsto Que hagamos Que las autoridades De cada país Van determinando Para evitar Que esto aumente Y el contagio Sea masivo Exige de nosotros Muchas virtudes Cada uno de nosotros Puede ver Lo contrario Los vicios Personas que Se ríen De la cuarentena Que estando Afectados Por el virus O porque han estado En países Y no han pasado Todavía los 14 días Salen a la calle Como si nada Poniendo en riesgo A los demás Acá en la ciudad Donde yo vivo Todos los días La policía Da cuenta De la cantidad De detenidos Porque no han respetado No han respetado La cuarentena Bueno Eso Es una falta De virtud Es una falta De fortaleza Ayer veía un señor De 70 años Que Que no se bancaba Estar en su casa Un italiano Y que a pesar De haber vuelto A Italia Hace unos pocos días No No quería Estar en su casa Y bueno Hubo que Que forzarlo ¿No? Al arresto domiciliario En ese caso Un poco Un poco dura La medida Pero todo eso Se puede evitar Si tenemos virtudes Si tenemos la fortaleza Necesaria Como para Crear Cosas En nuestro hogar De manera que No tengamos que salir O salir lo indispensable Según la situación De cada cual Todo eso Requiere virtudes La virtud De la fortaleza De la generosidad De la lealtad Del patriotismo Del compromiso Por los demás Porque todo esto Lo hacemos Fundamentalmente Pensando En los demás Pidámosle a Jesús De una manera especial Que nos dé A todos A todos La fortaleza Que necesitamos Para poder hacer Lo que tenemos que hacer Para poner nuestra Imaginación Nuestra inventiva Nuestras capacidades Al servicio De los demás Para ser más llevadera La vida De los que Están encerrados Junto a nosotros O las personas Que sabemos Que están solas Imaginarnos Ayudarles De manera tal Que esto sea Una oportunidad Convertir esta pandemia En una oportunidad Para conocer mucho más A los demás A las personas Con las que A veces convivimos Hacernos cargo De los problemas Ajenos De una manera Más importante Más radical Esta cuarentena Nos puede obligar A aprender A tener en el corazón Problemas ajenos Por eso se lo pedimos Especialmente a Jesús En este rato de oración Doy gracias a Dios mío Por los buenos propósitos Afectos e inspiraciones Que nos has comunicado En este rato de oración Te pido ayuda Para ponernos por obra Madre nuestra Inmaculada San José Nuestro Padre Señor Ángeles de la Guarda Intercedan Por nosotros